Felicidades en este día, Mayra y Ricardo, porque ha llegado la fecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo, Ricardo, te acepto a ti, Mayra, como mi esposa. Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo interso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Mayra, te acepto a ti, Ricardo, como mi esposa. Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Demos gracias a Dios. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar